Buenas, mi nombre es Diego Basialupi y quería comentarles que realicé el curso de Ibase en Escuela Pizze. Un curso muy lindo, la verdad una experiencia muy linda, con técnicas italianas, que al pizzeo argentino sirve muchísimo. Grandes profesionales como Diego Dávila y Javier Lavaqué nos enseñaron, nos mostraron cómo realmente se hacen, cuál es la técnica. Llevamos mucha información, mucha de metodología de trabajo que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor y más eficientes. Recomiendo para aquellos profesionales que tienen negocio, que trabajan en pizzerías y más que nada a los amantes de la pizza. Gracias.